¿En qué momento de la noche pasada pasa eso? Cuando estoy durmiendo, no sé. ¿Estás poseída? Friki. Hay un par de cosas que puedes hacer. Uno es prender la luz. Este tipo de cosas siempre suele desaparecer cuando hay una luz prendida. Y dos, espera que se duerma. Tan pronto se quede pegada, te levantas, vas a la sala y duermes. Con una alarma al otro día, regresas y ya. Ahora bien, pase lo que pase. Por más sueño que tengas. Siempre puedes tirarte un tríson con ella y el diablo. ¡Ahhh!